Hola, que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, les deseo a su compañero y su servidor Carlos de su canal Charlie Wheels Bienvenidos a su canal en el día de hoy, les voy a mostrar una de las piezas que les aseguro que les va a encantar ante todo esto Y al día de ayer, perdón, no sé si hace los días del día de ayer, hubo una que se ve en la mañana que pude conseguir Pero pues desgraciadamente no fue una que se ve muy completa, así que, pues sin más que decir, ¡vamos con el video! Miren, la que conseguí el día de ayer, fue en un bodega oral, aquí en la localidad Y créanme, pues se me hizo llamativo, porque llegaron recientemente tirando unas piezas de las nuevas CR de Hot Wheels Antes que nada, pues no son piezas que puedo llegar a conseguir con anticipación o con tiempo lamentablemente Pero, son piezas que para mí me gusta personal, es de la nueva CR de Hot Wheels Que para mí me gusta, como volver a partir, me gusta personal, son de mis favoritas Y pude conseguir una de mis temáticas favoritas, que aunque no lo crean, es la primera vez que tengo esta, una de estas piezas en su conexión Bueno, pues voy a mostrar las siguientes piezas constan de estas dos piezas en general Bueno, tres piezas mejor dicho, que son las siguientes Las que pude conseguir solamente en la casería del día de ayer, en el bodega oral, son las siguientes Este primero, este TV Series Batmobile Este TV Series Batmobile ya había salido en su, esta es la tercera edición que sale, su primera, su tercera edición que sale en este modelo Este modelo, llegó a salir por primera vez en unos modelos, me ha tocado el troque de 2014 o 2015 Si es que no lo tengo, me ha tocado el troque de 2014 o 2015 Cuando las burbujas, no, 2014, cuando las burbujas, no, 2014 Cuando las burbujas, ya creo, eran más gruesas, eran más ángeles como esta de Scooby-Doo Entonces, vamos a poner un ejemplo Eran así de amplias como estas, eran completamente anchas las, las burbujas retro de antes En comparación a las actuales, que son más simples, más detallistas y más minimalistas, si lo llegan a notar Cuenta con unas llantas de goma totalmente relucientas, a mi gusto personal Redondeadas muy bonitas, a mi gusto Estas piezas cuentan con la base metal, metal La parte trasera tiene detallados los, digamos que las líneas traseras del mismo auto Al igual que la parte superior, cuenta con ese detalle de las líneas de arriba Y lo único que es plástico son los asientos que están aquí adentro Los asientos del auto y el cristal, digamos así, de la avenida Los cristales que están en la parte superior del auto, esos son de plástico Todo el resto viene bien detallado, igual que la parte frontal Y las llantas de goma, en este caso son llantas de goma lisas, no son llantas de goma para relieve Así que bueno, esta pieza se une a la colección de mis piezas favoritas, de mis casting favoritos Y suele poner conseguir una de estas por el momento Y siguiente pieza es la que es una de las piezas que siento que les gusta de muchos No les llama mucho la atención, pero a mi me gusta Y es demasiado bonito, porque es la primera vez que tengo esta pieza Son piezas ya muy llamativas, en mi gusto personal son muy llamativas Me gusta solamente porque tiene bien detallado, igual que la parte de aquí, el menú Por ejemplo les voy a decir un menú, un menú de cucaracha dice Un chimi de cucaracha, un chimi de asada, otro chimi de carne misteriosa Espero que no sea carne en barro, carne de perro mínimo que sea, pero de menos no se Así que, sin más, es una pieza que, así tal cual, al gusto de varios Pues no es muy buscada, es la pieza que muchos dejan en el casillo, ¿sí? Pero, como soy fanático de la saga de Deadpool, a mi me encanta Deadpool y su tipo de películas Me gusta porque es un tipo, pues más diferente en comparación a los otros tipos de series de superhéroes O las sagas de superhéroes que son más de acción y toda la cosa igual que Deadpool Pero este tiene un humor negro, demasiado, un humor muy, muy negro Y llega a ser hasta medio gráfica en algunos casos Esta chimichanga truck de Deadpool cuenta con relieves en las llantas Las llantas cuentan con ese relieve, si se llegan a notar, tienen ese respectivo relieve en las llantas Que, pues a mi gusto, son piezas que llaman mucha atención y tiene esos bienes llamativos, así tal cual El detalle de la camioneta parece como si le hubieran chocado, como si estuviera raspado, pero no, así es tal cual el auto Tiene esos gallegos, si se dan cuenta, vean como esos granos o esos bordes que se ven en la pintura aquí ¿Por qué? Pues son así, de la misma pintura, no piensen que es de, de que está maltratado, no, así está hecho el mismo auto Para que se vea como si estuviera maltratado o usado Pues a mi me hizo muy chistoso y carismático, porque este me tardé en darme cuenta por la emoción en ese entonces De que tiene la silueta de un cadáver de una persona ahí tirada Esos son estos forenses cuando detectan algún, vaya, desgraciadamente un cuerpo sin vida, perdón Pero, pues a mi me hizo chistoso por parte de esta camioneta o este camión de chimichangas Así que bueno, tiene igual el logo de Deadpool en la parte superior Tiene los tampos delanteros bien pintados con esos cuadros blancos y el logo de Deadpool en medio El logo de la máscara, esta misma máscara que está aquí arriba Está exactamente en la parte frontal, aquí llegando ese puntito en el logo con negro Es el mismo, solamente que el tamaño es mucho más pequeño Tiene detalles de aquí de, pues, Deadpool y esos detalles aquí bonitos Medio de borde o suciedad, pero así es, recuerden, no es que venga así la pieza de fábrica, no, así está hecho Igual esta, esta es de las piezas más pesadas, según yo, mi criterio, yo siento que esta es de las más pesadas Porque ya salía en modelos básicos esta pieza, pero no en conmumeración a Deadpool Y si se llegan a dar cuenta, tiene a Deadpool bien detallada en la parte frontal Ahí está en el auto, se ve a Deadpool La máscara, los ojos de Deadpool, los detalles de su traje Ahí con los rezos cruzados y como haciendo un guiño de ojos Así que bueno, a mi me gusta, se me hace mucho chistoso Ahí tiene el menú, si se llegan a dar cuenta, ahí está el menú Un chimi de asada, un chimi con carne misteriosa Y otras cosas ahí, que no, no sé Y el que más me dice es este tercero que está aquí Que es el penúltimo, mejor dicho, el penúltimo Que dice chimi con cucaracha Así que bueno, pero vean, vienen bien detallados los faros Ahí tienen todos los tampos bien bonitos Ese detalle de suciedad, así como lo llegan a notar Pero, pues, para ser realista, para ser honesto y sincero con ustedes Me llamó mucho la atención esta pieza y ¿Qué más? ¿Para qué conseguí dos? ¿Para qué conseguiste dos, amigos míos? ¿Para qué tienes dos? Por simple, porque este le vamos a dar su respectivo Manita de gato y vamos a hacerle un respectivo unboxing Vamos a hacerle un unboxing de una vez Por favorito mismo Vamos a cortarle las partes aquí de las esquinas Ah, qué bonito se ve Hay que tener detalle cuidado con que no se lastimen las llantas No se raspen las llantas Aquí ya no hay, aquí ya Esto, perfecto, continuando con las llantas Porque no quiero que se maltraten por ese aspecto Así que bueno Vamos a hacerle un unboxing de esta maravillosa pieza Que está libre de su empaque Ahí está el campo de la tarjeta de Deadpool Ahí por si lo quise ver Aquí se ve de esta manera Porque aquí se ve el detalle completo de la tarjeta En arte de la tarjeta Y aquí tenemos la pieza de este Chimichanga Vaya es una pieza muy pesada de estas de Deadpool Está muy pesada, a mi gusto, está muy bonito Y en el detalle de la parte de atrás También tiene lo mismo que la parte lateral de la tarjeta Aquí viene lo mismo solamente que Deadpool está aquí En esta parte, si se ve en el detalle también ¿Cómo está? En detalle de la pieza Muy bonita, a mi gusto, muy bonita Está pesada, bastante pesada Y bueno Tiene suyentos bonitos de goma Calidas en estas mujeres Pestillas calientes Llegan a verlas, ahí están Esta pieza, a mi gusto, es muy muy bonita No tiene detalles en la parte de la espalda No sé si lo voy a notar No lo puedo tener que saber Pero vean Es fácil No tiene detalles Además está igual rojo por atrás Pero Si la damos vuelta Ahí está Bien detallado A verlo con su máscara Y toda la cosa que tiene que mirar Veanlo Así Ahí está bien detallado Como dime deseo Y bueno Este sería de mientras en sí El único unboxing y respectivo Gravisado de las piezas consiguidas El día de ayer Bueno, el día de ayer, perdón En la cacería En el botegolgada Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video Y sin duda Si les gustó mucho este video Suscríbanse Y por favor compartan los videos Si es posible A sus conocidos y o amigos Para que vean estos videos Y ojo Espero que les llame la atención Si es que quieren y se acorde a la colección Y como dice ningún compañero del canal Coleccionando con Edgar López Nunca es tarde para coleccionar Así que nos vemos Y cuídense mucho Y ahí estamos para el próximo video Cuídense mucho y adiós Adiós